El gran asteroide de 400 metros de diámetro que pasó cerca de la Tierra la pasada noche de Halloween se le apodó como la gran calabaza, debido a dicha festividad. Pero las imágenes tomadas durante su máxima aproximación han dado un buen susto a más de un astrónomo, ya que, y esto no es una broma de Halloween, tiene forma de calavera humana. Según los expertos, este asteroide podría ser el cadáver de un cometa. Esto es un cometa que al internarse cerca del Sol, fue perdiendo poco a poco sus capas de hielo, y al final han quedado estos restos de polvo y rocas con forma de calavera humana.